Viaja a San Martín, el corazón del Perú, y participa de este increíble concurso. Podrás ganar una maleta de diseño único, inspirado en la belleza de nuestra región. Si eres amante de los viajes y la fotografía, este concurso es para ti. Todo lo que tienes que hacer es viajar a uno de los cuatro destinos de San Martín, al Somayo, Tarapoto, Aviseo y Tocache, capturar tus mejores experiencias y compartir las fotos o videos en Instagram, Facebook y TikTok. Con los hashtags, Viaja al corazón del Perú, San Martín, el corazón del Perú, con el destino turístico y el nombre del sitio turístico. No te pierdas la gran oportunidad de conocer los destinos más fascinantes del Perú y ganar una maleta viajera. Ven y participa, comparte esta publicación con tus amigos y viaja al corazón del Perú.